Se que tienes el pelo rizado aunque te lo recojas Si tus ojos fueran religión soy devoto dos veces ¿Qué has hecho con mi corazón? Caen mis fuerzas como caen en otoño las hojas Eres luz en la sombra de un tiempo que no nos merece ¿Qué has hecho con mi corazón? Si soy lo que soy por sentir lo que siento contigo Si soy en tu cara un lunar y en tu infancia algún pueblo distante Si soy de tu risa constante pendiente y cautivo Si estás en mi desayunar y en mi cena un instante ¿Qué has hecho con mi corazón? ¿Qué has hecho con mi corazón? ¿Qué has hecho con mi corazón? Qué fiel es la casualidad, qué casual el destino Qué bella es tu forma de estar, qué elegante tu estilo ¿Qué has hecho con mi corazón? Estás como la inspiración en mi pulso presente Me nutro de las inquietudes que tiene observarte Si fuera este mar más profundo que mis sentimientos Me enfrento con la compostura que viene de frente Apelo a la desfachetez No pretendo sequiarte tan solo ser fiel con mi vida Y contar lo que siento Si soy lo que soy por sentir lo que siento contigo Si soy en tu infancia un lunar y en tu cara algún pueblo distante Si soy de tu risa constante pendiente y cautivo Si soy lo que soy por sentir lo que siento contigo Si soy en tu cara un lunar y en tu infancia algún pueblo distante Si soy de tu risa constante pendiente y cautivo Si estás en mi desayunar y en mi cena un instante ¿Qué has hecho con mi corazón? ¿Qué has hecho con mi corazón? ¿Qué has hecho con mi corazón? ¿Qué has hecho con mi corazón?